Me dijo, lo tuyo, para lo que tú querés, que yo estrenaba un espectáculo en Uruguay, un music hall, tenía que estar muy bien de físico, no me daba el tiempo de estar entrenando tanto. Y me dijo, yo con esto te juro que en seis meses vos, después eso se va, porque se reabsorbe. Es un material que te va a dar la forma que vos querés en el pecho, te va a definir los bíceps. Imaginate, si se pone en el pene, esto es... O sea, él siempre me iba a referir al relleno peniano, ¿viste? Porque es como que es lo más, me imagino, complicado para el hombre, ¿no? Algo que es raro. No sabía que existía, te digo la verdad. ¿Y él te daba nombres, Rafael, concretamente, de los productos? Él me habló cuando la nariz me dijo Metacril, ¿sabes? Eso es lo que él me dijo. Bueno, me hizo la nariz, bárbaro, se inflamó obviamente, como toda cosa que pasa, y después, al otro día, hicimos eso. Él me cobró 1.600 dólares, en la época del 1 a 1, la mitad, al contrario de la otra mitad, por eso es otra arista que no voy a hablar de la evasión fiscal y AFIP y todo lo demás, no lo facturó. Pero yo tengo la boleta que se la mandé a producción de lo que él me facturó. ¿Qué fue lo que pasó en el quirófano? Bueno, no es un quirófano, Mariana. Es un consultorio con una camilla, ni siquiera con protección de papel, simplemente una camilla acuerina, ahí en Pellegrini, Córdoba, en el primer piso. Y ahí me dijo, bueno, ¿estás bien? Sí, bárbaro. No me pidió nada, no pidió ni análisis de sangre, ni nada. El prequirúrgico que se pide siempre, porque para él era como si fuera una limpieza de cutis. Vos para hacerte la limpieza... ¿Firmaste consentimiento? No, nada, nada. No, no, no. Yo entré y él me dijo, esperad, acá tranquilo.